¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer diferentes bajos para trap o mejor conocidos también como 808-808 y algunas de las versiones suenan así O este otro Y esta otra ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo Si quieren descargar el proyecto de estos sonidos Aero8 los voy a dejar por aquí abajo en la descripción y también en el comentario fijado Vamos a ver entonces cuál es primero la filosofía para que no solamente con estos sintetizadores puedan hacer los 808 sino con cualquiera que caiga en sus manos sin importar el tipo de síntesis que sea Y es que vamos a, les voy a enseñar cómo hacerlo por ejemplo con un sintetizador que es sustractivo vamos a ver también con FM sustractiva o híbrido y también incluso con WebTable Así que lo primero, aquí lo principal es para empezar utilizar un único oscilador de preferencia porque si no van a empezar a obtener imagen estéreo puede haber cancelación de fase Y su 808 no se va a traducir bien a mono y es que las frecuencias graves casi siempre o yo les recomiendo que sean monofónicas para que no tengan ningún problema cuando se reproduzcan en equipos grandes Ese es el primer punto, el segundo punto es que tiene que ser normalmente una variación, un híbrido entre onda senoidal, onda triangular o incluso onda cuadrada Las ondas rectangulares y ondas dientes de sierra por lo regular no las van a tocar, van a quedar completamente fuera Y lo segundo es que tiene que haber una envolvente de pitch, la envolvente de pitch tiene que ser más o menos de tipo plug Pero bueno, vamos a irlo haciendo en tiempo real, voy a ir recreando diferentes aero aids para que ustedes vean y lo puedan ir copiando Vamos a empezar entonces con este que es el 3X Oscillator, este es el sonido predeterminado y vamos a comenzar Tengo entonces una onda senoidal, voy a apagar los demás osciladores, ahí estaban Y vamos a comenzar para bajarlo de octava, normalmente son unas dos o hasta tres octavas lo que hay que bajarlo Para que quede bastante grave Por ejemplo puede ser ahí Vamos a cambiar aquí la parte de la envolvente, la envolvente de volumen va a ser siempre muy similar Un ataque instantáneo, vamos a quitarle el hold El sustain, esto pueden ustedes variarlo, pueden dejarlo por aquí un 70, 80% o incluso nada Y también le pueden dar un poquito de release Pero tampoco exageran, algo más o menos así Y le voy a poner un decay que sea rápido Vamos a darle más sustain y más release Ok, ahí vamos más o menos Otra de las cosas importantes para que su 808 no tenga problemas para solaparse Y que se encimen frecuencias cuando toquen diferentes notas Va a ser que lo vamos a poner en monofónico y la polifonía vamos a ponerlo en 1 Ok, de hecho aquí por alguna extraña razón estos sonidos Que tienen mucho release Por ejemplo este, fíjense Cuando yo toco otra nota Tiene que cortarse de inmediato Pero si tiene un release muy largo y activan aquí el monofónico A veces como que no funciona No pueden ver que sigue ahí la cola de sonido Así que ya sea que pongan un release más corto y dejen el monofónico O si quieren un release más largo apagan el monofónico Pero bueno, yo le voy a dejar el mono encendido Para poder hacer este juego Ok, ese desplazamiento de pitch Lo segundo que vamos a hacer ahora Y esto también es importante Va a ser empezar con la envolvente de pitch Vamos a darle un amount más o menos por ahí Volvemos a hacer una envolvente muy similar a la que hicimos con el volumen Sin hold, sin sustain, sin release Y vamos a ponerle aquí un decay y una curvatura Esta envolvente nos está dando ese golpe inicial Y normalmente tiene que ser un decay bastante corto Voy a cambiar aquí la raíz Para irme a una octava todavía más grave Porque normalmente los 808 son bastante graves Vamos a subir un poquito el tiempo de slide Y se escucha muy muy subgrave Si esto le subo el volumen y lo llegáramos a reproducir en un equipo de buena potencia Se escucharía más o menos bien Pero lo importante es que se escuche en la mayor cantidad de dispositivos posibles Así que lo que vamos a hacer es quitar la onda senoidal pura Y vamos a poner una onda triangular Para que aparezcan más armónicos Porque en este momento solamente tenemos la frecuencia fundamental Si yo le pongo una onda triangular, por ejemplo Pueden ver que ya están todos estos armónicos Y suena mucho más interesante Así que vamos a convertirlo en una onda triangular Y luego voy a utilizar un filtro Para quitar esas frecuencias más altas que aparecieron Y quedarme únicamente con aproximadamente debajo de 500 Hz Ok, ahí está el 808 Todavía lo podemos seguir puliendo un poco más Vamos a ponerlo por ejemplo aquí en el canal número 1 Donde he puesto un poco de distorsión Aquí pueden ver el overdrive Ahí está, sin la distorsión Y con la distorsión Ok, esta es la manera más fácil de hacer un 808 Pero vamos un paso más allá Antes de continuar Recuerda, si te está gustando el video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos Además, te invito a visitar mi página oficial AllbyteMusic.com Donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos Mis servicios de mezcla, masterización Clases personales y mucho más Para el segundo 808 voy a utilizar Citrus Así que voy a insertar uno nuevo Para poderlo ir reproduciendo Y es que es exactamente la misma filosofía Solo que los controles cambian Dependiendo del sintetizador Pero si ustedes lo comprenden Lo pueden hacer en cualquiera que tengan Incluso en FL Studio Mobile Vamos a empezar Con un sonido predeterminado Aquí está el default Ok, ya tenemos la onda senoidal Y aquí voy a bajar la octava con esto Ok, ahí le bajé dos octavas Pueden ver que está bastante grave Lo pueden bajar incluso más Dividiendo aquí a la mitad Vamos a convertirlo aquí también En monofónico Polifonía máximo de uno Y voy a aprovechar la función Que tiene aquí de Mono Key Vamos a activar la envolvente de volumen Vamos a poner algo más o menos como esto Voy a darle un poquito más de Release Para este ejemplo Ok, y vamos otra vez a cambiar el Pitch Aquí las ventajas que tiene Citrus Es que podemos poner muchas más puntos de control En nuestra envolvente aquí Pues bueno, por el dibujo que estoy haciendo Y por el rango de Pitch Está quedando muy grave Así que vamos a cambiarlo Vamos a poner más puntos de control Por ejemplo, este aquí Una curvatura acá Podríamos poner a lo mejor otro por aquí Vamos a cambiar también la forma de onda Otra de las ventajas que tenemos Es que no son los osciladores básicos Sino que podemos hacer algunos intermedios Por ejemplo, así Está muy rápido el slide Voy a darle más velocidad Ok, y ahora vamos a mandarlo al filtro número 1 En el filtro número 1 vamos a ponerle un filtro paso bajo Con cierta resonancia Voy a darle más volumen aquí Por si queremos sostenerlo Y prácticamente ya no le tendríamos que poner ninguno otro efecto Si queremos todavía distorsionarlo más Podemos ir aquí a la parte de Web Shaper Activamos el Web Shaper Y hacemos un dibujito más o menos como esto Una línea ligeramente curva Que pueden hacer algunos cambios en el dibujo más a su conveniencia Dependiendo de la cantidad de distorsión que le quieran meter Pero yo creo que ahí estaría suficiente Ahora vamos a verlo con Vital Aquí ya tengo un Vital Con el sonido predeterminado Y vamos a hacer otra vez la misma filosofía Para que vean lo fácil que es Vamos a cambiar aquí los Basic Shapes Vamos a seleccionar uno intermedio Por ejemplo este Lo bajamos Por ejemplo aquí dos octavas Vamos a bajar aquí el Sustain Bajamos el Decay Un poquito de Release Bajamos las voces a Una Vamos a darle también un poquito de Clyde y de Legato Ok, ahí está haciendo un poquito de ese movimiento Hay un pequeño clic Al inicio de las notas Si no lo quieren escuchar Le pueden dar aquí un ligerísimo attack Pueden ver que desapareció Ese clic al inicio Ya desaparecía Y que puede llegar a sonar algo molesto Y lo importante Vamos a hacerle una envolvente al pitch Aquí la diferencia es que con Vital Las envolventes no tienen tanto control como los LFO Así que en su lugar voy a utilizar un LFO Lo voy a poner en el modo de envolvente Así yo puedo hacer un dibujo Con varios puntos de control Ok, si quieren aprender a utilizar Vital Como todo un profesional Les voy a dejar el curso Por aquí arriba a la derecha Que además es gratuito y muy potente Vamos a dejarlo algo más o menos así Aquí tiene demasiada modulación Vamos a bajarle la cantidad de modulación Vamos a pasarlo por el filtro número 1 Vamos a seleccionar el filtro analógico Vamos a darle algo de distorsión Y ahora en la parte de los efectos Vamos a levantar todo Con un poquito de distorsión Y aquí pues pueden llegar a cambiar un poquito La forma Si quieren con el Web Shaper Como les decía Pueden seleccionar algunas otras formas Por ejemplo voy a regresar otra vez A la forma esta Intermedia Y puedo seleccionar algún modificador Como por ejemplo Algo de Smear Así pueden darle un timbre Que es un poco más característico Y diferente Que las formas de onda normales Vamos a seleccionar otro Aquí está ayudando mucho el filtro Porque si lo quito Para que vean que pueden utilizar Diferentes formas de onda No solamente lo habitual Por ejemplo Si usan alguna de estas Que tiene un contenido más alto De frecuencias altas También pueden activar el compresor multibanda Ok Así pueden obtener diferentes tipos De 808 para trap O incluso cualquier otro género Que utilice este tipo de sonido Si les gustó Les voy a dejar el link de descarga En la parte de aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Esta fue una sugerencia De uno de ustedes Recuerden que si quieren Que tomen cuenta Sus sugerencias Para futuros martes De diseño de sonido Déjenme abajo un comentario Diciéndome cuál es el sonido Que quieren que haga Y pongan el link De YouTube Donde aparece ese sonido Con el marcador del tiempo Si ya hice algo parecido Les voy a decir Cómo se hace Les voy a poner el link Del video donde lo muestro Y si no y el sonido Está interesante Lo voy a tomar en cuenta Para futuros martes De diseño de sonido Por último No olvides darme un like Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Porque si no la activas Es como si no estuvieras suscrito En un momento más Estarás escuchando Una de mis canciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!